Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en este caso los Dorados de Sinaloa frente al Tijuana, el equipo Cenicienta en el estadio Banorte el equipo con complicaciones para el descenso, por supuesto, Dorados que viene de perder y el equipo de los solos vienen de empatar, así que vamos a ver cómo le va a ir por supuesto uno tiene cero puntos, que es el Dorado, y un punto tiene el Tijuana vamos a las rachas, los Dorados vienen de perder, como dijimos con el Chiapas en la selva 1-0, el 10 de enero por la Liga MX Jornada 1 de perder con el León 3-0 el 21 de novembro de 2015, de empatar sin goles con el Veracruz de ganarle 2-1 al Guadalajana, a las Chivas, el 8 de novembro de 2015 y de perder por goleada contra el Morelia 4-0 los solos vienen de empatar 1-1 con el Pachuca, llegan este año, 9 de enero de 2016 le ganó 2-0 al Atlas en el Estadio Caliente, el último partido del año pasado, el 21 de novembro de 2015 después a tres partidos perdidos, contra el Puebla 2-1, contra Pumas de local 2-1 y contra los rayados de visita 3-1, partidos entre sí, el último lo ganó el Dorado el 31 de julio de 2015 en el Estadio Caliente, habían empatado a dos por el ascenso recién en 2011, recordemos que los Dorados ascendieron en esta temporada también por el ascenso MX, habían empatado sin goles en 2010 el 15 de agosto, y había ganado el Tijuana el 24 de marzo de 2010, 1-0 y Tijuana también había ganado, también por ascenso MX, 1-0 en el Estadio Caliente, el 25 de octubre de 2009 vamos a las alineaciones, el local, el Dorado va con Luis Michel en portería Néstor Vidrio, Jonathan Lacerda, Jesús Chávez, Juan Pablo Mesa Daniela Reola, Joe Corona, Diego Mejía y Guadarrama Wilson Morelo y Martín Zúñiga el equipo de los perros, van en con Federico Vilar Juan Valenzuela, Juan Núñez, Carlos Bumán Javier Gandolfi, José Cárdenas, Leiton Jiménez Jesús Escobosa, Gabriel Auche, Henry Martín y el galeador Dairo Moreno acá me la juego, en los pronósticos y predicciones para mí lo gana el Dorado, los Dorados de Sinaloa el partido, 2-1 y Wilson Morelo, que para mí es un jugadorazo, un crack va a anotar, una muy buena incorporación del jugador el delantero colombiano, creo que es, colombiano el que jugaba en, prácticamente hacía todo en Santa Fe ¿no es cierto? muy buena incorporación de los Dorados va a ser artífice del triunfo del equipo Cenicienta de la Liga MX, bueno, veremos qué pasa, si es cierto si es cierto aquí, abajo tenés el para comentar y sobre todo decirme si me equivoco en algo probablemente me equivoque, en muchas cosas y bueno, con la ayuda de ustedes como siempre recibo, iré mejorando también que compartan el canal para que crezca también abajo en la descripción tienen Facebook personal mío y un grupo de Facebook para sumarse para los apostadores nada más por este partido nos encontramos en la próxima en esta linda liga que es la Liga MX que tanto me gusta a mí gracias por todo, abrazo de gol